Hola, ¿cómo están? Tenemos una super ofertón para la PyME de Chile, que es esta grúa eléctrica de 1.3 toneladas con 3 metros de levante. Eléctrica, completamente eléctrica. El precio de oferta es 5 millones 9,90. Un tercio de lo que vale una grúa convencional o normal. Es una grúa horquilla muy chica y muy versátil que se puede meter por cualquier lado, por pasillito, por una puerta, por todos lados. Y ustedes necesitan siempre descargar de camión y subir a camión. Esta grúa está perfecta para carga y descarga de pallet a camión. Los dejamos invitados cordialmente a probar estos equipos y otros más en nuestro show.